MÚSICA Sinceramente hermanito yo pienso que está mal Independientemente que vos seas el jefe O sea su brother o amigo o lo que sea Pero vos no puedes estar humillando a nadie Y así de esa forma Bien así de perspectiva Como que dice yo mando aquí Puedo hacer lo que yo quiera Con vos peluche Andar para allá Y te hago loco Esas cosas así como hacer señas Se ven feos Además que raro hermano Si vos sabes que montas un evento Vos haces tus ensayos antes No puedes venir a decir que la estás encabando Y eso es una cosa no sé brother Se ve feo Además que la gente anda en familia con sus niños Y este brother está haciendo señas ahí Todas malurdes Y uno dice Alas Se está pasando Y toda esa onda Yo sé brother Yo sé Y ustedes saben que él Y nosotros sabemos que él Ese brother le gusta bastante los farándulos Entonces uno piensa Ala Este maje está haciéndolo por farándulos Pero si lo igual lo está haciendo por farándulos Verás que tener un poco más de cuidado Brother Con lo que hace Ahora el maje sale pidiendo disculpas Plevada Ustedes ya saben Cómo soy yo Los que han ido a mis conciertos Saben que pues obviamente Es un desmadre que hacemos Todo mi equipo Tanto los ingenieros Tanto el staff Saben que así nos llevamos Nos llevamos Ese es hoy Es parte del show Ok Aquí el video se saca de contexto Que dicen que yo estoy imputado con el vato Que no sé qué Pero ustedes no se acuerdan O no sé si No me siguen mis historias Que yo comparto comidas con ellos Que yo he ganado Mucho dinero Y les regalo 5 mil dólares a cada uno Ahí busquen los videos ustedes Pero al final del día Somos compas Todo mi equipo somos compas Ustedes saben Ustedes están 24-7 con nosotros Viviendo todo lo que vivimos nosotros Este fin de semana Tuve 6 fechas 6 fechas Tuve 1 el viernes pasado 3 el sábado Y 2 el domingo Ok Entonces A veces Ustedes Van a juzgar ¿Qué opinan sobre esto? Disculpa La verdad que Es cierto Puede ser que anden en todos los eventos Estén trabajando Independientemente de cuánto les pague Pero eso quiere decir Que te pago esto Pero tenés que aguantar Que te haga el vehículo Que te haga el show Para que seas mi bufón Entonces estamos mal ahí Hermanito Tenemos que hacer conciencia No podemos decir Porque ya loco Pasamos todo el tiempo Porque somos amigos Eso es un abuso Además No puedes andar haciendo eso Yo sé que el brother La cagó La cagó La cagó Porque Él no tenía que hacer eso Pero Hay que pensar un poquito más las cosas Brother A veces Nos dejamos llevar Del enojo Y esto lo está pasando Brother Porque No solo allí quedó Sino que se puso a comentarle A la gente Que le escriben Facebook O en sus páginas No sé qué lo que era Larry Hernández Pide disculpas Dice que ya va a cambiar Pero Se sigue agarrando Super feo Con sus seguidores Es por eso Que a través de sus redes sociales Pública El siguiente mensaje En donde agrega Que se siente mal Damas y caballeros Buenos días A veces reacciono Sin pensar En lo que digo Y hago He fallado Y no necesito Que me lo recuerden Para ser consciente De eso Quizás no me puedan perdonar Ahora Si creen que es lo correcto Hacerlo o no Cualquiera que sea su decisión La aceptaré Todos nos equivocamos En algún punto De nuestras vidas Estaba reflexionando En lo que hice Y solo sé que el perdón No cambiará el pasado Pero sí el futuro En donde Dios Me dará fortaleza Para ser mejor Gracias 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 Sin embargo Los usuarios Empezaron a comentar Sus disculpas En donde le ponen Esas palabras No parecen mucho De ti Larry Ya como viste Que si tienen consecuencias Tus actos Pues el cantante Responde Como quieres Que las escriba Con Pone una mala palabra Más si estás viendo Que qué delicada Es la gente Y tú pides Que escriba Como soy No señor No todo es como El artista Arriba del escenario Hay este momento De reflexión Y del ser humano Que soy La gente empieza A comentar Sobre ese comentario Y le dicen Limosnero y con garrote Ya ven que no va a cambiar La verdad que no es tan grave O sea que joder entre ellos Pero la gente Que está viendo No tiene que saber Sus loqueras Cómo se tratan Porque eso se ve feo Ya sabes Tienes que ver Porque tienes un público Familiar A veces tienes un público También que te sigue Por las redes sociales Y están viendo Esas cochinadas Como decimos Que se están manipulando Claro Todo el mundo A hablar Porque no quieren ver Y te respetan A vos como artista Y quieren verte Hacer algo bonito Que no estés ofendiendo A nadie Y más cuando vienen De artistas Que ustedes Son unos ejemplos Son ejemplos a seguir De muchos de los chavalos Que quieren ser como ustedes Entonces ponerte eso En la cabeza Pero fíjense Que todavía Darry como que Se controló un poco Porque una vez Luis Miguel Se enojó tanto Con el sonidista Hermano Que Imaginate Luis Miguel No se controló Haciendo espacio A ustedes hermanos Tenemos que tener Un poco más De socios Tener un poco más De cordura Yo sé que En esos momentos Uno quiere dejar El mejor espectáculo Pero no podemos Nosotros tenemos que pensar También que esa gente Está teniendo problemas Tenemos que tener Un poco De conciencia De que todas las personas Valen igual Independientemente Que haga sonido Que sea el que vende La entrada Que ande manejando Que sea el conductor Todas esas personas Todas merecen respeto Perrito